hola a todos y bienvenidas a este nuevo tutorial de costura de burda hoy vamos a hacer esta preciosa blusa con mangas tres cuartos ideal todo el año de la revista burda easy del verano 2024 este patrón easy es ideal para principiantes o quienes buscan proyectos rápidos de realizar no necesita botones ni cremallera lo que facilita aún más su confección para hacer este modelo necesitarás el equipo de costura que usas frecuentemente un trozo de entretela termo adhesiva y agujas tamaño 70 un trozo de elástico de 2 centímetros de ancho papel de copia una rueda de trazado y tela uso el algodón orgánico aloja blue de sepaoli especialista en tejidos orgánicos certificados got para iniciar pego el patrón a la tela con alfileres respetando su línea recta enseguida trazo márgenes y dobladillos en las piezas a unos tres líneas del patrón para los dobladillos de las mangas y a un chinchín para las demás costuras a continuación corto las piezas para transferir las marcas utilizo papel de copia y una rueda de trazado corto las piezas de revestimiento también en entretela termo adhesiva que plancho empiezo pasando un hilo de hilvanar por la línea central del delantero doblo la parte delantera en esta línea del revés la sujeto con alfileres y coso a lo largo del centro coso esta tela fina con una aguja universal fina de la marca schmetz del tamaño 70 es preferible utilizar una aguja nueva para conseguir una costura perfecta y sin daños despliego el pliegue de modo que quede plano y coincida con las líneas trazadas hago este pliegue manualmente en los bordes lo plancho y quito el hilo de hilvanar ahora voy a formar las pinzas delanteras sujeto con alfileres y coso hasta la punta yo no hago remate simplemente ato los hilos juntos luego plancho las pinzas hacia abajo ahora formo los pliegues de la espalda superpongo las líneas trazadas a lo largo de las flechas sujeto con alfileres e hilvano prenda el canesú a la espalda con alfileres coso luego sobre hilo los dos canesúes juntos y coloco el margen hacia arriba ahora coloco la espalda sobre el delantero encarando los derechos coso los hombros y sobre hilo los bordes antes de planchar la costura abierta coloco la espalda encima con los lados derechos juntos y coso los hombros luego presionar los bordes de los hombros y plancho la costura abierta sobre hilar el borde exterior del revestimiento sujetaré la vista con alfileres a lo largo del escote haciendo coincidir las costuras central y las de los hombros pespunteo luego inciso los márgenes de costura en las curvas y uno los bordes de costura y el revestimiento a dos mínimas de la costura doblo la cara hacia adentro y plancho y sujeto a mano el borde interior de la cenefa a los márgenes de costura del hombro voy a fruncir los cabezales de las mangas entre las marcas para ello elijo una puntada larga y coso dos líneas a cada lado de la línea de costura sin rematar tiro suavemente de estos hilos para formar fruncidos que ajusto a las marcas de la sisa sujeto la manga a la sisa con alfileres coso sobre hilo los bordes juntos y los presionó hacia la blusa ella puedo retirar los hilos de fruncido coloco el delantero sobre la espalda y las mangas dobladas por la mitad alineo con alfileres las costuras de las mangas y los costados pespunteo y sobre hilo luego coloco la costura hacia atrás sobre hilo ahora el bajo de las mangas doblar el borde tres centímetros hacia adentro y planchar coser el dobladillo dejando una abertura de unos centímetros después de medir la longitud de elástico que necesito lo paso por el pasador formado con ayuda de un imperdible coso los extremos del elástico luego cierro la abertura sobre hilo la parte inferior de la blusa plancho el dobladillo doblado en un cosinci y locoso y ya está nuestra preciosa blusa ya está terminada no olvides compartir tus creaciones con nosotros y dejarnos tus comentarios suscríbete y activa notificaciones si te ha gustado el vídeo para no perderte futuros tutoriales gracias por seguirnos y hasta pronto burda agradece y recomienda a sus patrocinadores sepaoli y schmetz